hola hola como están bienvenidos a este su canal con 28 y hoy no más activa desde fuerza motor sport antes que nada un solo hito chico chicas gracias muchas gracias por el apoyo se agradece bastante la verdad un like un comentario nos ayudaría a seguir creciendo aquí en la plataforma y pues bueno se les agradecería bastante bueno que tenemos hoy tenemos algo diferente regresando al como empezamos el forza motor sport que es el tour de motor sport en copa de constructores o sea como quien dice el modo historia o el modo carrera tenemos este ya que hicimos en el modern tour en este dividen es división tour moderno está en otra esta división entusiasta tour tour de entusiasta y luego el power tour y luego el legacy legacy tour y luego open class tour no sé este creo que es a diario no sé no sé pero no lo tengo pero bueno entonces hoy vamos a retomar lo que es el modo carrera o copa de constructores en lo que es diseñado como deportivo dentro de modern turn dentro de copa de constructores dentro de tours de motor sport vamos a ver build for sport vamos a empezar a ver qué nos dice la intro cada año los fabricantes se proponen construir un auto del momento son autos que los definen ágiles dinámicos y futuristas no son fantasías automotrices inalcanzables por el contrario son objetivos realistas y deseables cada uno le da la bienvenida a un fanático de la velocidad para que se ponga el cinturón de seguridad y mida su destreza en la pista de carreras hoy está sacando las fotos muy bien y cosas bueno voy a voy a poner en el canal así bien dividido los la lista de reproducciones para ver cuáles son de de que del destacado cuáles son de copa de constructores y cuál es el online para que estén bien bien separados y por sí lo por por si quieren ver cualquier cosa de que les guste más a ver aquí tenemos vaya tenemos varios 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 tenemos saber tengo de hecho un alfa romeo pero tenemos para comprar un alpine a 110 un bmw m2 un m2 m2 competición coupe luego un bmw z4 raster un lexus lotus cebora mercedes benz un nissan z siempre me gusta el z y un mismo tenemos lo que es un porche un caimán y un toyota gr supra no sé con cuál correrlo hay muchísimos si yo me iría más por por ya sea pues el alfa si lo tenemos pero me gustaría comprar uno nuevo y un nissan un nissan z siempre me han gustado no sé a ver vamos a comprar el nissan z comprar cuánto cuesta 83 miles es de los barras vamos a comprar en el color original ya saben el primero siempre compramos compramos la acción trasera motor central frente frontal a ver cómo nos va me parece que la primera es en silverstone racing circuit el límite es 700 vamos a entrar rendimiento tenemos 300 vamos a ver qué le podemos poner de rendimiento plataforma de manejo llantas lo importante sería ponerle el compuesto después no se muelle y amortiguaciones cuánto cuesta esto es exactamente los 300 el de carreras ya no lo ajustamos no es igual me lo llevo así de de cajón o sea estándar y debemos saber que le podemos mejorar igual son cinco eventos en este cinco perdón cinco eventos en este copa de constructores no cuatro como en el destacado silverstone racing circuit circuito internacional conduce de forma tan agresiva como puedas en cada tramo solo recuerda cuáles son los límites de la pista sería muy triste que una sanción nos baje de posición ok entonces dificultad igual todo no sé por qué nos gusta sufrir vamos a practicar a pasar unas vueltas de práctica aquí si hay que llegar a me parece que aquí se que llegaron en determinado podio para liberar el siguiente no como en destacado que nada más hay que participar con su con su tarjeta de gracias por participar lo que hay mucho subiraje nos piden 1.15 hacer recuerden está igual puesto por capítulos por si quieren brincarse la práctica pues directo a la carrera se ve controlable pero ah dios mío se me va de repente y tenemos los problemas de la del embrague que no está mejorado ok 1.17 18 19 20 hay que bajarle cinco segundos los nos piden nos piden ni dicen bueno a nos san Dr medicamento financiera trabajamos un segundo hasta ahorita en práctico hay que practicar con el embrague pues bueno 1 con 17 más o menos 17 3 me parece me parece ya no sé está está complicado está complicado en estándar hijos no sé si haya más autos tuneados por ejemplo a ver vamos a ver la lista de pilotos ya estamos nosotros 1 con 17 con 7 todos hicieron 1 con 16 1 con 14 con 15 con 16 con 16 17 17 7 estamos ahí al límite con un 546 los demás con 152 caray pero bueno más o menos leer le acomode la presión de la llanta lo que puede y el giro del volante nada más vamos a lo que es lo que es la mire nos nos pronostican un 6 a octavo sexto octavo igual el 12 más los resultados buenos resultados que vemos en prácticas así nos vamos ahí estamos silveston ya todos tuñados dios o al menos que sea de apariencia apariencia no a ver combustible igual vamos a ponerle nada más las que sean necesarias y nos vamos con la de serie espero que se hayan visto los que ya tienen nivel que es ya por si nos ven verdad bounty no regrets es siempre aquí presente ya también hay racún pues ahí está el camps marcos donde estamos empezamos psycho también que más tiene fans está voy a estar listo listo estamos listos a correr estos yo creo que si me como como son de más tiempo tengo la posibilidad de de tuñarlos mejor pintarlos y todo eso ponerle nuestro logo de raccoon racing team ok 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 vamos vamos aquí están los pequeños golpecitos las pequeñas salidas ok subimos a sexto 6 vueltecitas ufff estas están un poquito más largas las las carreras así es que vamos a tratar de agarrar agarrar ritmo no despegamos mucho no despegamos mucho no despegamos mucho ya saben primero top 10 top 5 y luego top 3 en la parte siguiente a tres en la parte siguiente y luego y y y y y y tenemos que batallar con el embrague, lo tenemos en cambio de marchas manuales y con embrague y se tarda en meterlo, se tarda en sacarlo bien, hasta tarde con cerrar no sé si estoy pasando bien ahí, creo que hay que rebajarle hasta segunda miren aquí es donde se tarda, se tarda en bajar pero vamos a tratar de conservar la paciencia y la constancia ok demonios no sé por qué la estuve corriendo con tercera a ver si alcanzamos este hombre para recuperar el sexto no sé si entonces no 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 pueblo no no Me estoy desconcentrando, desconcentrando feo a ver si lo podemos alcanzar Ok, ok, vamos, vamos, vamos Aquí para la siguiente yo creo que me iría igual para... me aventé toda la práctica Toda la práctica Ok, entendido, toda la práctica para generar esos puntos Y para la siguiente carrera ponerle al menos embrague Si me voy ahí otra vez Embrague Y compuestos, a ver si se puede Vamos ahí, al menos conservar el séptimo ¡Jajaja! 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 Se ve que como se tarda Es lo que quiero arreglarle Un poquito de la apertura y nos ha reunido! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 Dejame ver... Y no nos hubiéramos desconcentrado ¡Jajaja! ahí vamos ahí vamos buen trabajo 7 gracias gracias con 18 de 28 el primero va a 10 puntos de nosotros o sea si podemos mejorar esas cosas creo que pues si podemos hacerla pero bueno espero que les haya gustado el vídeo y yo ya saben denle like compartan lo comenten los escriban si les gusta si no te perdoné por donde suscríbase gracias gracias por los likes y sus comentarios y sin más por el momento no me queda más que darle like por el meme, desearles que estén bien y hasta la próxima, bye bye, adiós